El director ejecutivo de SpaceX, Erwin Musk, asegura que el programa espacial chino está mucho más avanzado de lo que la mayoría de la gente cree. Musk hizo estas aclaraciones en respuesta a una publicación en Twitter del astronauta canadiense Chris Hetfield. En el trino, Hetfield citaba a Wu Wei-jen, diseñador jefe del programa chino de exploración lunar, que pronostica el aterrizaje de un taikonauta chino en la Luna para 2030.